Hola, pues nos llegó otros paquetitos, los vamos a estar abriendo, miren, este es un paquetito de la marca Betterwear, que es para quitar manchas, vamos a estarlo probando, se ve chido. Este como podemos ver, es una lija, se siente así como raro. Aquí está, miren, es una lija completamente, vamos a estarlo probando en un videito, entonces ahorita estamos abriendo paquetitos para comprobarlos y estarse los dejando en un video. Este es otro producto que también nos llegó, vamos a estar abriendo, vamos a ver qué es, ah miren, es esto. Este es como un slime, supuestamente lo utilizas para limpiar el carro y vamos a estarlo comprobando, se ve bueno, a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!